¿Qué es la publicación que hizo el gobierno del Estado y que no satisfacen las demandas del sector empresarial? Bueno, hay un comunicado conjunto del gobierno del Estado y de la Secretaría de Hacienda que se publicó dando el avance. El caso no está cerrado. El tema de los corresponsales cambiarios no ha sido bien aceptado porque no se han definido las reglas. Es un poco las conversaciones que hemos tenido con los empresarios de todo el Estado. El tema de los límites también es uno de los temas que no ha dejado satisfecho a los empresarios locales. Y quizás también no se ha sabido explicar bien, los límites son establecidos para operaciones en efectivo. Si usted quiere gastarse con su tarjeta de crédito todos los dólares que quiera, no hay ningún problema con su tarjeta de débito o con un cheque. Es el efectivo que quiere limitarse para evitar el control del lavado de dinero. Es que los comerciantes dicen que el residente de Estados Unidos no trae aquí su tarjeta de crédito por temor a ser clonadas. Entonces, que usan más el efectivo. Es cierto también. Pues, lo que nosotros le estamos planteando a Hacienda son varias medidas de fondo. Y uno de los planteamientos que estamos haciendo es, a ver, usa la misma regla que usan los norteamericanos. Si tú vas a un banco y depositas 10 mil dólares, no hay ningún problema. Pero si depositas por arriba de los 10 mil dólares, tienes que llenar un formatito. Y ese formatito va a dar a la unidad contra el lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda, en este caso el Departamento de Tesoro. Usen el mismo procedimiento. Y esa regla general es bien aceptada. También estamos viendo otras alternativas diseñadas en conjunto con los empresarios. La medida, no va a haber marcha atrás. O sea, no se va a eliminar. Si se eliminara todo el país, a excepción de este pedacito del país, ¿sabes qué pasaría? No, se vendría, se concentraría aquí. Te inundan de dólares. De dólares lavados, no. Entonces dices, oye, esa no es opción eliminarla. Entonces, ¿cuál es la opción? Encontrar reglas que satisfagan a todos. Una regla general.